Es un tema muy complejo por la componente social, tecnológica, ambiental y económica asociada a ella. Es un tema que yo creo que requiere un debate detallado, cuidadoso y con la participación de todo el mundo, todos los involucrados. Sector salud, medio ambiente y los productores de ladrillos. Es un tema, sí es un reto, porque más allá de la contribución a las concentraciones ambientales de los contaminantes, los niveles de concentración en la proximidad de los hornos ladrilleros significan un problema importante de exposición para la población que desarrolla esa actividad. Sí, evidentemente requiere atención y habrá que trabajar mucho en ello.